Fue mucho mejor que todo el mundo. Y pasando a nosotros, que fue una alegría increíble. Tell me who's the best player in the world. Me. ¿Qué dices yo? Until January. Lo vimos el partido, lo seguimos. Un partido que todos esperábamos por todas las elecciones. Teeng são sido. I aposté en el mixto para ir a Lisboa con 12 años. Pensé que era abandonado. No sé si iba a preguntarme, pero... Fue algo espectácula y me le dieron a iniciar. No conocí realmente mi padre. Fue el primer partido por ahí de los pasantes. El más importante son amigos y familia. En esa final, jugábamos contra... Más o menos con lo que te decía con el partido Holanda y España, ¿no? Fue una sorpresa para todos que se diera a seguir el partido, esperábamos todo un partido muy bien. Que lo mejor en ese momento no decimos. ¡Big Gracias por ver el video.